Hola, les envío un saludo a la Presidenta de la Federación de Softball de Perú, Vanessa, de verdad dándole las gracias por brindarle a todas estas niñas sub-15 el deseo de soñar en la pasión de nuestro deporte, el softball, a todas esas delegaciones que se hacen presentes en Lima, a la delegación de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, donde se mostrarán todos esos talentos, de verdad con las mejores de las ganas, que estas niñas puedan brindarnos a nosotros, mostrarnos el futuro de lo que puede ser el softball en nuestra área. Un saludo a todos, que tengan una semana muy emotiva, llena de mucha pasión y que ganen mejor.